Con abrazos no se pueden enfrentar a los delincuentes que quieren apoderarse de territorios y sembrar temor entre la población, como ocurrió el pasado jueves en Uruapan, donde fueron localizadas 19 personas colgadas, descuartizadas y asesinadas a balazos, aseguró el dirigente estatal del PRD en Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez. Es importante mencionarlo. El gobierno federal, desde que arribó, su gran estrategia nacional simple y sencillamente la identificó en la creación de la Guardia Nacional. ¿Cuáles son los resultados? Hablemos claramente, ¿cuáles son los resultados que se han dado? Los hechos nos demuestran que no han tenido la contundencia ni los resultados que se quieren. Llamó a la federación a trabajar con las autoridades estatales y municipales, quienes asumen desde su trinchera su responsabilidad, pero recordó que el combate a los grupos de la delincuencia organizada es por ley tema federal. Vemos con mucha preocupación que el gobierno federal, y esto lo quiero dejar muy en claro, que por ley le compete combatir a la delincuencia organizada, que no lo haga de manera decidida y contundente. No podemos andar con medias tintas, o somos o no somos. Y no es de aventarnos la bolita ni estarnos diciendo quién sí, quién no. Insistió en que el gobierno federal tiene instrumentos de inteligencia y personal para combatir a los cárteles. Pero hasta el momento las autoridades en la materia no han presentado una estrategia clara que baje los índices de electivos en todo el país.